Música Hoy manejar tecnologías hace parte de la integralidad, o sea, si quien no sabe hoy de tecnologías se puede sentir como un ser aparte. Música Los telecentros son apuestas comunitarias que generan demasiado desarrollo en los barrios o en las comunas donde están ubicados. Nosotros al inicio estábamos más enfocados a la conectividad. Música Empezamos a buscar centros de conectividad comunitaria que entendieran la apuesta a telecentros y entraran en esa dinámica. Y así nace la red de telecentros de Medellín. Música Nos enfocamos directamente en alfabetización digital, en programas para adultos, en programas para jóvenes que les permitan a ellos potencializar lo que tienen ya en conocimiento en sistemas o en tecnologías o que puedan adquirir nuevos conocimientos. Pues nosotros hoy tenemos 36 telecentros instalados. Música El año pasado nosotros, solo el telecentro 12, sin contar toda la red de telecentros, capacitamos casi 600 adultos. En este momento tenemos entre todos los telecentros 320 pantallas, o sea, 320 equipos entre todos, generando una capacidad más o menos de mil personas mensuales que están entrando a nuestros telecentros. Y el adulto mayor para nosotros es importantísimo porque nos parece que es una generación que no se puede quedar. Ellos hacen parte de este mundo digital y hay que buscar la forma de incluirlos. Que al menos ya sé que es un mouse, que la flecha. Que las teclas de programación, panorama numérico, que las teclas de estas últimas de aquí. Música Nosotros hicimos muchos talleres con organizaciones, con clubes de adulto mayor, haciendo que se acercaran, que le perdieran el miedo. Música Que ellos entiendan que la máquina no se daña por el uso, sino por el abuso. Música No somos iguales a los de 15, 20 años. Ya siempre tienen que tener un poquito más de paciencia con nosotros. Ellas como que se devuelven al tiempo de uno, ya no más de chévere, entonces aprendemos mucho mejor. Música Música Ellos tienen un real miedo a dañarlo, porque traen eso desde la casa. Ellos dicen, es que mi hijo tiene un equipo y me dice que no se lo toque porque se lo daño. Y en el imaginario de ellos ya está que si lo tocan lo dañan. Entonces lo primero es como quitarles el miedo al uso de la herramienta. Música Si no estás en una institución educativa donde te enseñen tecnología, o si estás en un barrio como de las comunas en las que nosotros estamos trabajando, sería muy difícil si no hay un telecentro que esté guiando las personas, que les enseñe cómo utilizar asertivamente la tecnología. El uso asertivo de las tecnologías es por lo que propende la red de telecentros comunitarios de Medellín. Música